Quería saber cómo te sientes ahora que tu mamá Macaria está en esta casa. Muy bien. Tú sabes que Macaria para mí es como una madre. Y te agradezco que le hayas permitido venir a vivir aquí con nosotros. Sí. Eso es lo único que sientes por mí. Lo que siempre vas a sentir. Agradecimiento. Un afecto entrañable. Pero amor apasionado. Amor de locura como el que siempre sentiste por Luis Diego, ¿no? Amor, estoy seguro que cuando estás a mi lado, te gustaría estar junto a él. Lisano, no te voy a negar la verdad. No se puede borrar una vida en unos cuantos meses. Pero a Luis Diego ya no lo recuerdo con amor. Lo recuerdo con dolor. Porque me engañó. Sé que eres capaz de perdonarlo, Guadalupe. Sé que volverías a su lado si él regresara a pedirte perdón. Guadalupe. Yo... Yo no debí casarme contigo. ¿Qué? Sí, lo he pensado tarde, pero... Pero es la verdad. ¿Pero qué estás diciendo? Si yo soy feliz a tu lado, Lisandro, te quiero. No. No, eso no es verdad. No te he hechizado como ese hombre te hechizó. Tú nunca me agarrarás a mí como lo que hiciste él. Lo que sientes por mí es solamente agradecimiento. Un hombre como yo no puede estar conforme con eso. Yo creo que... lo mejor será decirnos adiós. Lisandro, no. Adiós, no. ¿Por qué no? Si no te intereso. Nunca te he interesado como hombre. Guadalupe. Vete. Vete, por favor. Es inútil seguir esperando por tu amor. Un amor que nunca va a llegar. Vete. Vete, por favor. Es tu vida, yo haré la mía. Claro. Claro. Me quieres sacar de tu vida porque ahora que Mónica ha regresado a esta casa te volviste a interesar en ella. No, no, no. Mira, no te hagas el tonto, por favor, Lisandro. Haz descubierto que estás enamorado de esta mujer y es por eso que estás buscando una excusa para sacarme de tu vida. Es una excusa. Permíteme, chiscaíse. Yo te amo. Te amo. Mentiroso. Eres un mentiroso, Lisandro. Y la única mentirosa eres tú. Yo no miento, Lisandro. Tú nada más estás aquí por despecho porque te dejó Luis Diego. No es cierto. Por eso estás aquí. Tú eres una mentirosa. No soy una mentirosa. Tú eres una mentirosa. Claro que no, Lisandro. Claro que sí eres una mentirosa. Para ti no existo. Claro que existe, Lisandro. Sí existe porque yo te amo. ¿Ya piensas que estoy loca? Sí. Que soy... Que soy muy impulsiva y poco segura de mis actos. Pero, Lisandro, no sé. Tu cercanía. Pasar tantas horas del día juntos. De manera tan tierna. Tan cálida que tienes de... De tratarme. Todo eso ha hecho que... Mírame. Todo eso ha hecho que me enamore de ti. Que te ame con todas mis fuerzas. ¿Verdad? Sí. De verdad. De verdad. Me amas tanto como yo a ti. Sí, Lisandro. Te amo con todas mis fuerzas. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? No, tampoco. Mi guada Lupe bella Mi mujer esposa Guada Lupe Mi amor Me haces el hombre más feliz del universo Mi amor Isla Cuánto tiempo perdí No recuerdes eso en este momento tan bonito Guada Lupe Quiero que me regales un hijo Un hijo varón Un hombre Un hijo que sea todo mi apoyo Pero varón Sí Y nos epidemió Pero también Mira Entre mi Y Mi Mi